Continuamos desde Lady Secret Boutique y esta mañana el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales realizaron el lanzamiento del Premio Nacional de Producción Más Limpia, donde los micros, pequeños y medianos empresarios que se dedican a producir bajo una tecnología ambientalmente amigable es parte del proceso que van a realizar durante este lanzamiento, el cual se dedica a recolectar los proyectos donde los pequeños empresarios van a poder enviar los proyectos a través de la página web del Marena, que es www.marena.gov.ni o bien llevarlo en físico. Esto, los productores, o mejor dicho, los empresarios, los pequeños empresarios, tienen 20 días para poder enviar ese proyecto. Que le da un gran valor agregado a lo que ellos produzcan o producen, porque les indica, ¿verdad?, que todo lo que realizan no da un impacto muy negativo a nuestro medio ambiente. Entonces, el día de hoy vamos a presentar el proceso, cómo se desarrolla ese proceso, ¿verdad? Y, por supuesto, esto es un... se desarrolla de la mano con el MIFIC, ¿verdad?, sobre todo, que es donde está registrada la marca, ¿verdad? Y que, por supuesto, eso es lo que le da ese valor agregado y ese soporte a quien vaya a ganar, ¿verdad? Que generalmente siempre hay tres primeros lugares y que esto se va a desarrollar a finales del mes de noviembre de este año. Este proceso es muy importante saber, ¿verdad?, que uno de los parámetros primordiales es que no crea un impacto, sino que sea de la mano si produce con energía solar, si no produce con leña, sino con tecnologías amigables.